...a los 12 años toqué para Su Majestad de los Reyes de España... ...y antes de los 15 ya daba conciertos por toda Europa. Mi pasión por la guitarra nace a raíz de ver un vídeo en televisión... ...a la muerte de Andrés Segovia... ...entonces aparecía en la pantalla tocando una pieza que me enamoró de la guitarra... ...que es Asturias de Albénix. Uno de los momentos más bonitos de mi carrera fue sin duda cuando grabé un CD... ...con una soprano muy famosa que se llamaba Cecilia Bartoli... ...y que al final pues el CD terminó ganando un premio Grammy. Los escenarios más importantes donde he tocado... ...pues por ejemplo el Teatro Real de Madrid... ...que bueno para un español es uno de los sitios más importantes... ...pero luego internacionalmente pues también está el Teatro de los Campos Delicios... ...en París o Barbican en Londres. He estado de director de una gala de José Manuel Zapata... ...el tenor en el Teatro Real... ...o un espectáculo en el Palau de la Sarte Valencia... ...y también hemos hecho una gira con Ara Malikian... ...mis proyectos futuros son aparte de la grabación de algunos discos... ...la gira del último espectáculo que he hecho junto a José Manuel Zapata y Rubén Rubio... ...que se llama Barroqueros... ...y que es una mezcla muy divertida de música y humor. A parte de la familia y los amigos siempre necesitamos un centro en la vida... ...y para mí mi centro ha sido la música y la guitarra. ¡Suscríbete al canal!